En verano culminará la ampliación del Colegio de Almendricos. Allí se están construyendo tres aulas de infantil con su zona de recreo. La comunidad ha invertido más de un millón de euros en esta actuación. La Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui hace un llamamiento a las familias para que acojan este verano a niños que viven en los campamentos de refugiados de Tindú. Todavía queda un mes de plazo para solicitarlo. Este lunes se han cumplido 20 años de los atentados terroristas en los trenes de Madrid. Hoy en Lorca se ha rendido homenaje a todas esas víctimas con un minuto de silencio frente al ayuntamiento. Blancos y azules se han amontonado esta mañana frente a las puertas de sus pasos para comprar las localidades de Viernes de Dolores y Domingo de Ramos. Los primeros han hecho cola desde las 4 de la mañana. ¿Qué tal? Buenas noches. Continúan los trabajos de ampliación en el Colegio de Almendricos, en Lorca. Allí se están construyendo tres unidades para el segundo ciclo de educación infantil en un nuevo edificio de 600 metros cuadrados. Cada aula tendrá un acceso para cada una, un aula polivalente, una sala, aseo para profesores, sala de impresión, almacén, cuarto de limpieza y sala de instalaciones. En la parte trasera se instalará una zona de recreo infantil con acceso desde las aulas. La comunidad autónoma ha hecho una inversión de más de un millón de euros en esta actuación. Para estas tres aulas, más una zona polivalente, un pabellón infantil que va a estar dotado de todas las comodidades propias del siglo XXI y que va a prestar un servicio inmejorable a todo el alumnado, no solamente de Almendricos, sino también de otras pedanías del municipio. Esto denota, en primer lugar, el compromiso que tiene nuestro consejero. Demandada ampliación del pabellón infantil del Colegio de Almendricos, una inversión que supera el millón de euros y que va a dotar al centro de un espacio de unos 600 metros cuadrados aproximadamente, con tres aulas y una sala polivalente. También una zona de juegos a la que se tendrá acceso desde cada una de las aulas de este nuevo pabellón. Recientemente el Consejo de Gobierno aprobó una subvención de 131.000 euros para el Ayuntamiento de El Orca para llevar a cabo determinadas mejoras en centros como el Colegio San Juan, el Colegio de Purías y también el Colegio Pásico Campillo. El Instituto San Juan Bosco de El Orca será el único de la región de Murcia que imparta a partir del curso que viene un FP de panadería y pastelería. Además se introduce otro de transporte y logística. La oferta formativa para estos niveles de estudio crecerá un 21% a partir de septiembre en El Orca, con 300 plazas más. El abanico de posibilidades abarca las especialidades de informática, administración y gestión, integración social o cuidados asistenciales. Las clases se impartirán en horario vespertino y también en formato semipresencial. Hablamos de una oferta que en algunos casos se impartirá en horario vespertino para optimizar el uso y el aprovechamiento de los centros y también con ciclos formativos de grado superior que se ofertarán en modelo semipresencial. Los centros que se van a beneficiar, pues sobre todo son el IES San Juan Bosco, también el IES Bartolomé Pérez Casas, entre otros. Por tanto, una completa oferta en materia de formación profesional. La Asociación de Amigos del Pueblo Saharawi hace un llamamiento a las familias de nuestra comarca para que se sumen al programa Vacaciones en Paz, gracias al que cada verano los niños que viven en campamentos de refugiados en Tindúz pueden pasar los meses de julio y agosto aquí. Durante su estancia pasan controles médicos y revisiones auditivas y oftalmológicas lejos de las altísimas temperaturas que se registran en el desierto y con unas condiciones muy superiores a las que tienen allí. Seis menores se beneficiaron el verano pasado de esta acogida temporal en Lorca y el objetivo es implicar este año al menos al doble de familias. Los interesados pueden contactar con la Asociación de Amigos del Pueblo Saharawi y recuerden que tienen todavía un mes por delante para inscribirse. En su próxima familia de acogida. Lorca se suma a la Semana Mundial del Cerebro con unas jornadas formativas sobre terapia ocupacional. Se celebrarán el miércoles a las 7 de la tarde en el campus de Lorca y se trata de un evento abierto a todos los públicos para ampliar el conocimiento sobre esta rama que es esencial para la rehabilitación de pacientes con daño cerebral adquirido. Los casos más comunes, que por cierto están en aumento en nuestro área de salud, están relacionados con el ictus. En las jornadas de este miércoles participarán como ponentes neuropsicólogos y terapeutas ocupacionales del Centro de Neurorehabilitación Integral de Lorca y también personas afectadas y sus familiares. La terapia ocupacional es relativamente reciente pero juega un papel clave para la autonomía de estos pacientes. Lo que es la impotencia de no atarte los cordones, no poder comer con facilidad, no poder vestirte, que te cueste incluso ir a un supermercado y perderte porque no reconoces las cosas, entre otras muchas dificultades. En terapia ocupacional somos un nexo entre la familia y el trabajo de la rehabilitación física y cognitiva, que a través de la ocupación, una actividad simbólica, significativa y con mucho valor para la persona, ser capaces de potenciarla a su máximo exponente. En las jornadas queremos sobre todo dar a conocer al Departamento de Terapia Ocupacional, ya que es una rama también relativamente reciente y es muy importante la recuperación de estos pacientes, ya que les ayuda a adaptarse a su día a día, a vivir con las limitaciones que pueden surgir después de un daño cerebral. Sensibilizar y a dar a conocer un poquito más el trabajo que se realiza y el factor tan importante que juega en la terapia ocupacional, en la rehabilitación y en el tratamiento del daño cerebral adquirido. Así, estas jornadas estarán abiertas a todos los públicos y será en un ambiente distendido, sin perder de vista el carácter científico y formativo. Y desde el Ayuntamiento de Lorca animamos a todos los lorquinos a acercarse a la universidad este miércoles y sensibilizarse un poquito más con el tema. Este lunes se han cumplido 20 años de los atentados terroristas en los trenes de Madrid. 191 personas perdieron la vida y otras 1.857 resultaron heridas. Hoy en Lorca se ha rendido homenaje a todas ellas con un minuto de silencio frente al Ayuntamiento. La Corporación Municipal y representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, entre otros, se han sumado a él. Este jueves, entre la 1 y las 3 de la madrugada, se prevén cortes de agua potable en la Ciudad del Sol y también en las pedanías de Tercia, Campillo, Ríos, Sutuyena, Cazalla, Marchena y Tiata. La afectación, según Aguas de Lorca, sería mínima, aunque es posible que la presión habitual tarde un poco más en recuperarse. La mancomunidad de los canales del Taibilla tiene previsto durante este tiempo realizar unas labores de mantenimiento y, por tanto, el suministro del depósito de reserva de Lorca se verá interrumpido. El Partido Socialista de Lorca denuncia el estado de abandono de la Alameda de las Columnas a las puertas de la Semana Santa. Varias pintadas manchan las letras corpóreas que dan nombre a la ciudad que presentan varios desperfectos. Además, se quejan de que las zonas ajardinadas que rodean la fuente están en un evidente estado de dejadez. Para los socialistas es una situación lamentable cuando solo faltan dos semanas para la celebración de la Semana Santa y apuntan que no es un caso aislado porque la insalubridad se ha instaurado, aseguran, en otros puntos de los barrios y pedanías. Desde el PSOE piden medidas urgentes al equipo de gobierno. Donde venía todo el mundo a echarse fotos con las letras de la ciudad de Lorca y que hoy en día están totalmente sin poder ni siquiera visitarse debido al estado lamentable de suciedad, de abandono, de dejadez y de pintadas que presentan. Este es el estado en el que nos encontramos estas letras pero es que es el estado en el que nos encontramos toda la Alameda de la Constitución. La suciedad es evidente. La falta de mantenimiento de todo el entorno de la fuente necesita de reparaciones urgentes. Esta no es la imagen que queremos dar de cara a la Semana Santa. Esta no es la imagen que queremos dar de nuestra ciudad. Así que exigimos al equipo de gobierno que se pongan las pilas de manera inmediata. Cerca de medio millar de coches se darán cita este viernes, sábado y domingo en la feria del vehículo de ocasión de Lorca que se celebrará en Ifelor. Los visitantes encontrarán marcas y modelos de todo tipo con una antigüedad que no superará los seis años y con todas las garantías. En esta edición, la número 19, como novedad, se sorteará un seguro de automóvil y además se utilizará todo el espacio expositivo del recinto llegando a los 8.000 metros cuadrados e incorporando vehículos industriales. Como siempre, la feria contará con la participación de aseguradoras y financieras para que los compradores puedan salir incluso a bordo de su nueva adquisición. El año pasado se cerraron unas 100 operaciones con clientes venidos desde distintos puntos de la región. Este fin de semana esperan superar esa cifra. La exposición va a contar aproximadamente sobre 400 y pico, 500 vehículos de toda la gama, de todos los tipos de tarjeta ecológica y la idea es que todavía, como digo, sea más fructífera todavía que el año pasado que de hecho fue muy buena. Las coberturas, como bien han dicho, van a ser de todo tipo. A nivel de financiación van a estar presentes aquí financieras, van a estar presentes alguna compañía de seguros, que el coche sea máximo 4, 5, 6 años con el fin de que ya alcance la etiqueta C o la etiqueta eléctrica. Entonces, bueno, intentamos abarcar todo tipo de clientes. Eso sí es verdad. Del 15 al 17 de marzo en el recinto ferial de Ifelor, en un horario que va desde las 10 de la mañana hasta las 14 horas y luego desde las 17 a las 21 horas. Por primera vez se va a utilizar en la feria la totalidad de los espacios expositivos del recinto ferial de Ifelor. Es decir, que estamos duplicando lo que sería lo utilizado en ediciones anteriores. Esto ya es una señal de que la feria va en aumento. Blancos y azules se han amontonado esta mañana frente a las puertas de sus pasos para comprar las localidades de Viernes de Dolores y Domingo de Ramos. Los primeros han hecho colades de las 4 de la mañana. Vean. Este lunes a los lorquinos no les ha costado madrugar. De las 4, que si queramos ver algo, que esté bien, que sea esa hora. Yo desde las 5 de la mañana. Han pasado la noche abrigados con estas mantas. Otros se han traído hasta las sillas de playa para la larga espera. Y ahora cuando entre no habrá ni ande quiero en la primera fila. Los que estén lo último, no sé si van a llegar a coger entrada. Y ahora me falta que me den desayuno y todo. Lo hacían deseando que llegara este momento. Para reservar sus asientos para Viernes de Dolores y Domingo de Ramos. 50 para el viernes, 50 para el domingo. Los primeros de la fila aprovechaban para llevarse un gran número de entradas para familiares y amigos. La gente pide 70 y no nos da basta a nosotras, Viernes. Nos solemos relevar entre la amiga y tal. Y bueno, pues este año no está con nosotras. Llevo desde los 8 años y tengo 57 viéndolas en los parques y pagando la silla. Detrás, una larga cola que se hacía infinita. La gente aquí se le va la cabeza. La gente es muy nerviosa por si se cuela a alguien. Blancos y azules no daban abasto. Son 29 palcos en total. Con mucha paciencia y bueno, teniendo calma. Son días de agobio, nervios. Se espera que vuele la venta de las más de 9.000 localidades para cada uno de estos desfiles. No se espera menos de la Semana Santa de Lorca. El concejal de Turismo y Cultura, Santiago Parra, mostraba este lunes su satisfacción. Yo animo a que no haya tomado la decisión de ir a recoger las entradas, las sillas, que lo hagan porque creo que quedan muy poquitas. Eso quiere decir que la expectación para Viernes de Dolores y Domingo de Ramos sigue la misma línea que para Jueves Santo y Viernes Santo. Estamos de enhorabuena, estamos muy contentos. Lorca va a estar espléndida estos días de Semana Santa. Nos dejamos aquí. Se quedan ahora con Comarcal Deportes. Hasta mañana.